Porque nos vamos a España. Una, dos, tres. Bueno, empezamos a regular. Ya nos despedimos. Tomás, ¿le dices adiós a papi? Dile adiós, papi, te quiero. Adiós. ¿Quién tiene aquí? Hola, tías. El avión de Nueva York llega siempre a la última puerta de embarque. ¿Control de pasaporte? Un infierno. Por Dios, ya estoy aquí. Hola, mamá. Hola, tiquito. Todo está en el coche. Porque nos vamos a España. See you later, Nueva York City. Una, dos, tres. Tres maletas, una mochila, un carro, una bolsa y la mochila de Tomás, el cargador para cargar a Matías. Y esto, porque si no, la espalda me la voy a reventar. Y por supuesto que llevo la faja, porque si no también me voy a reventar la espalda. Eso es todo lo que tengo que recordar que llevo encima mía. Aventurita. Nos quedan... Unas cuatro. You're going to have to take those off, right? ¿Eh? You're going to have to take those off. 12 de la noche. Bueno, sí. Nos quedan 12 o 13 horas. Dos vuelos, una escala. Vamos. A todas les he puesto pegatinas que he encontrado en casa para identificarlas, porque ya me ha pasado alguna vez que alguien ha cogido mi maleta en lugar de la suya. Así que... Ahí. Bueno, empezamos a regular. Me han dado los billetes separados en los asientos, Tomás y yo, y como diferentes filas, diferentes asientos. Digo, ¿pero esto qué? He vuelto y le digo, mira, es un niño de tres meses y un niño de tres años, y necesito una cuna para el de tres meses, y el de tres años tiene que estar a mi lado. Ay, es que no sé cómo hacerlo. Digo, no sé. Digo, es que no sé, pero vamos. Digo, me voy a quedar aquí hasta que se solucione. Y nada, pues se ha ido para atrás, no sé, seguro lo habrá preguntado a alguien que tenga más experiencia y lo ha solucionado. Y ahora, en toda esta parte de la Terminal 8 no hay ni un solo asiento. No los tienen porque, según nos han dicho, porque viene gente en plan sin hogar y que se sienta aquí y tal. Pero literalmente que los bancos donde están las plantas tienen tornillos con cables para que no te sienten, o sea, como que... Y hemos ido a intentar entrar en el baño de familias para poder cambiar de pañal a los dos niños y todo. Y están cerrados también porque para que no venga gente sin hogar. O sea, como para que los tiene, tío. Hemos intentado que nos abran y nos han dicho que no. Y es que luego no los cierran. Y bueno, pues ya está, pues genial. Así que nada. Le acabo de dar... He pedido una silla de ruedas para poder darle el pecho a Matías. Y ya está. Y ahora ya a pasar un ratillo. Son las 2 y 5. Vamos a esperar media hora o así y luego ya me meteré yo dentro con los dos. Bueno, ahora Jingu y Tomás se han ido al baño. Estoy con este pollito. Y ya en nada entro. Raquel y Beni creo que... O deben de estar llegando o acabaran de llegar. Que van en mi mismo vuelo, por cierto. No sé si lo he dicho, pero sí. Van en mi mismo vuelo. A dar la casualidad. Así que los veré ahora. Si no los veo antes, pues los veré en la puerta de embarque. Y pues nada, eso. Tengo el vuelo a Madrid y luego en la hacia Granada. En teoría, me tiene que llegar el carro a la puerta de embarque. Las dos últimas veces no ha ocurrido. Vamos a ver qué sorpresa nos depara esto. Ya nos despedimos. ¿Qué pasa? Tomás, le dices adiós a papi. Dile adiós papi, te quiero. Adiós. ¿A dónde vamos, Tomás? ¿A dónde vas, Tomás? ¿A quién vamos a ver? ¿Quién vas a ver? Abuelo. ¿Vas a ver a la abuela y a la abuela? Vale, control. Pasado. Mejor de lo que yo pensé que iba a hacer. Y ahí hay una zona para dar el pecho. Vale, vale. Ni tan mal esta vez, ni tan mal. Es un poco feo, pero es una obra de Charles Fascino. Ni idea de quién es. Que está comisionada por American Airlines. De vino. ¿Quién tiene aquí? Hola, Matías. Yo estoy sobreviviendo a Tomás. Menos mal que están ellos aquí. Tomás, Tomás, Tomás. Ven, ven aquí, ven. No, 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 no. El avión de Nueva York llega siempre a la última puerta de embarque del final de la T-4S. Entonces me quedo ahora todo esto. Tomás va a ir debajo. Y ahora tengo que coger la conexión a la T-4. Mirar este Cristo para poder pasar siquiera la zona de control. Un desastre. Control de pasaporte. Un infierno. Literal locura. Absoluta locura. Como un tapón de gente. Parecía que acababan de abrir. Bueno, fatal. Y porque una señora que iba también con su hija, el marido y tal, ha dicho no, yo me voy a enterar. A ver, ha empezado a meterse por medio de la gente y no sé qué. Y al final ha encontrado la fila. Que era para los menores. Porque es que, o sea, literalmente nos han empujado hasta la pila de todos los pasaportes. Nosotros diciendo, pero que hacemos todos con los niños aquí. Vale. Y ahora llego a la T-4. Después del transbordo. Y no, que tienes que volver a pasar seguridad. Otra vez. Y con el niño dormido me han hecho despertar al niño, sacarlo del carro, sacarlo todo. Y además me ha tocado el control aleatorio. Así que encima pues toda la movida. No me jodas, tío. De verdad. O sea, de hasta... A ver, la última vez que lo hago esto. Así te lo digo del barro. Es la primera vez en todo el viaje que están dormidos los dos a la vez. Y los dos. Que despertar en cinco minutos para meternos en el avión. Bueno, me he tomado un zumo de naranja corriendo. Y una pulga de jamón. De esto de venga, aunque sea suave al cuerpo y... Qué alegría. Pero despertar ahora tomas. Va a ser para volver a meterlo todo en las bolsas. Para volver a meterlo ahí en el avión. O sea, no sé. Mucha paciencia. Mucha paciencia, pero que yo esto no lo hago más. Esto no lo hago más. Yo sola con los dos, así. Estoy literalmente reventada. Pero ya en el aeropuerto de Granada. Que esto es como un comedor. Que es muy pequeño. Por Dios, ya estoy aquí. Ya está. Venga, vamos para allá. Vamos a ver a la abuela. Mi madre está ya casi ahí fuera. Debería salir. A darle a estos niños. Y yo... A coger las maletas. Que ya he visto un par de mías por ahí. Así que... Y aquí, 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 aquí. Hola. Hola, Tomás. Tomás, que está aquí la abuela. Es muy pequeño. Vale. Te los doy y voy a por las maletas, ¿vale? Sí. Hola, mamá. Hola, chiquitín. Hola, chiquitín. Matías, vale. Quédate tú con esto y esto, por favor. Si no, no tenía yo con un alzador y no lo hubo. Gracias por ver el video.